Y bueno pues a todos y bienvenidos a un nuevo video de el canal bueno pues en esta ocasión como extraño pues estamos en un nuevo review de texture pack y así es compañeros El día de hoy les traigo un texture pack navideño ya que estamos en estas fechas navideñas y pues estaría bien traerles un videito especial Así que les traigo esta review que yo creo que les va a encantar es un texture pack de pvp para que lo puedan usar en algún especial o lo que quieran ustedes Así que vamos con la review compañeros Y bueno pues ahora si estamos con la review así que vamos a empezar a hacerle review a este texture pack Primero que nada decirles que si quieren este texture pack pues van a ser 70 super likes para dejarles el link de descarga en la descripción Que es lo que suelo hacer con cada review para ver si les gusta la textura y pues si les gusta dejen su super like para saber que les gustó Y dejar la textura en la descripción o básicamente hay todo enredoso pero bueno así es la cosa compañeros Y pues 120 likes para motivarme a seguir haciendo reviews de texture packs y videos para mi y nuestro canal gente Así que vamos a ir ahora si gente aquí están las espaditas como podemos ver este pues la que más cambio pues sería la de diamante Que es como un caramelo así como los caramelos estos que regalan en navidad y eso Pues la espada de diamante está bastante cool y tiene así como un diseño bastante bastante kawaii y todo pero ok Así que pues aquí está la de iron, la de piedra, la de oro y la de madera Así es creo que son este como edits de las espadas del huahui infinite 16x16 Si es que no me equivoco si no pues ahí corríganme en los comentarios Pero bueno aquí podemos ver el agua también este pues la voy a tapar antes de que se buggea y todo Y pues nada también aquí está la lavita este que también la voy a tapar antes de que se queme todo Eh todo el este pues la eh la sala lo la LOL Y bueno pues aquí está el diamante que también está bastante cool o sea bastante Me gustó bastante este texture pack o sea haciendo de pvp y todo o sea está bastante bien eh Y de hecho pues se los recomiendo bastante para que lo usen para algún especial o algo Porque también para eso eh serviría bastante Y pues bueno aquí está la manzana de notch eh aquí está la manzana normal Y la de la de la de oro no que es la que más se suele usar en UHC y eso que también es el texture pack Se los recomiendo bastante para UHC Aquí está la comida la zanahoria etcétera no pues aquí podemos ver las demás Aquí también está la pot este que también está bastante bastante chida Y pues nada aquí podemos ver los ores ok ok voy a decir los ores sin verlos Ya que yo antes no los he visto y pues esto pues este es bastante fácil identificarlos no Y pues aquí está la de diamante aquí está la de reston la de lápiz la de carbón La de iron la de esmeralda y la de oro ok compañeros como regalos Este detalle me gustó bastante sinceramente del texture pack Aquí están los cofres el cofre de ender y el cofre normal Que de hecho Mojang cuando son estas épocas el cofre también lo pone así este predeterminadamente Y pues nada aquí también está el yunque que es también como un caramelo bastante chido Me gusta me gusta bastante estos detallitos son los que hacen como que especiales los texture packs Pues nada también aquí está el horno la mesa de crafteo la mesa de encantamientos Aquí están los aldeanos ahí con sus gorritos de navideños y todo Que también se va se ve bastante cool Aquí está la armadura de cuero que se pueden ver bien Pues también como que las partículas son como que copos de nieve que también eso se ve bastante cool La armadura de oro Este la armadura de cota de malla La de diamante encantada La de diamante sin encantar Y la de iron Pero bueno gente pues eso sería más que nada la mayoría de la review Así que ahora vamos a ir a probar el texture pack Un ratito estoy invisible no me pueden ver Vamos a ir un poquito a bad lion para probar la textura Y ahorita regresamos compañeros Y bueno gente pues ya estamos aquí en la duel Así que vamos a ver que tal nos va este Vamos a estar probando este texture pack Que pues ya lo pueden ver mejor en acción Y pues a mi sinceramente con mi sincera opinión Se me hace bastante cool como se ve ok Se me hace bastante chido como se ven las partículas Como se ve la armadura de diamante encantada y todo esto También como se ve el agua O sea hasta el agua se ve cool eh imagínense Y pues nada se lo recomiendo bastante este texture pack Para que juegue no se con sus amigos con sus primos Ahí jugando minecraft este En la víspera de navidad ¿Ah que dice? Pero si para que lo usen este Pues para que se diviertan un ratillo ¿No? Ahí jugando y Incluso para pvp hasta se lo recomiendo Ya que pues está bastante bien O sea a mi me gustó bastante hasta para Para pvp casual Este yo lo usaría eh Casi casi está para UHC Solamente que pues hay gente que es más delicada con eso Si quiere texture pack pro Que use Dante Y esta Y esto Y estos este Esta gente pro Pero bueno Ya saben 120 super likes Este va a ser la meta de Super likes de este video Y pues 70 super likes Para dejar el texture pack En la descripción Pero pues nada Uh GG Oh medio corazón Man GG GG compañero Pues nada Vamos a hacer una última duel Y pues ahora si a dar por terminado este video Espero que les haya gustado A mi me gustó bastante Este texture pack Y pues vamos a seguir haciendo review Seguir haciendo review Y todo este pues Con el tiempo ¿No? Estoy en la 1.8 Y si que no puedo O sea no puedo hacer blockit Y no se juega No juego igual en la 1.8 Que en la 1.7 Y bueno A ver Este me lo vamos a matar GG compañero Oh GG compañero Estás muerto Pero bueno Oh fuck Ok Buena esa Uh No GG compañero Ay di un lagazo Pero bueno No pasa nada Pues nada gente Síguenme en Twitter Arroba super recas Este nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Adiós Bye Chau 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 Chau